Hola que tal, bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos sobre los canjes domiciliados y cuáles son esos canjes, son los que tienen un costo de flete. Así que el día de hoy les explicaré cómo se realiza. Bienvenidos. Hola que tal, hoy vamos a hacer la muestra, el ejemplo de cómo se realiza un canje que tiene costo de flete. Los canjes que tienen costo de flete se tienen que domiciliar, que significa que tiene que llegarle el señor de la paquetería, directamente se lo tiene que entregar a la asociada, se lo tiene que entregar en su domicilio. Y como tiene costo de flete, el pago se realiza en el momento que la paquetería le hace entrega de su canje. Ok, vamos a proceder a hacer el canje, nos vamos a ir a electrodomésticos y vamos a seleccionar un microondas. Vamos a dar clic aquí donde está el carrito azul. Ok, ahí ya se seleccionó, nos regresamos y le vamos a dar clic aquí en el carrito blanco. Aquí ya está seleccionado el artículo, dice que tiene un valor de 82 mil puntos y un costo de flete de 90 pesos. Para continuar con el proceso le tenemos que dar donde está el signo de más. Ok, ahí vamos a poner el nombre de la asociada que desea canjear. Vamos a ponerle a María Hermelinda, María Hermelinda, López, López. Y ya le vamos a poner calle las conchas. Vamos a poner paseo pacífico, el nombre de la calle. Y le vamos a poner número 22 e interior 24. Y ya le vamos a poner código postal 23473. Es de aquí de Baja California Sur, de Los Cabos, ok. Colonia, le vamos a poner los cangrejos. Ya está aquí predeterminado. Y ahora sí, nombre de quien recibe, pues la señora María Hermelinda. Ok, y ya pues el teléfono, aquí se le pone el teléfono. Y ya referencia entre calles, ya le pones ahí referencias entre calles. Calles, calle de las conchas. Y que pacífico. Ya le pones una referencia en donde se encuentra tu domicilio. Entonces se le va a poner el nombre de la asociada, el nombre de su calle, manzana, lote, código postal, el estado, su municipio, la colonia y nombre igual de la persona que va a recibir, su número telefónico. Y ya que hayas ingresado todos esos datos, ahora sí le das guardar. Y ya dice la dirección, ha sido guardada, aceptar. Y ahora sí, aquí te tiene que salir el nombre de la persona, aquí en este recuadrito. Y ya que hayas ingresado ahora sí tu domicilio, le vamos a dar donde dice siguiente, aceptar. Aceptar, dice que tiene un costo de fleto, ok. Y ya le das continuar y pues aquí se le agrega lo que es tu INE, vamos a capturar tu INE por la parte de enfrente. Ahorita pues yo nomás voy a hacer esta, una demostración y voy a colocar cualquier imagen. Voy a mi galería, ya tengo predeterminada ahí mi foto. Y le doy agregar aquí pues, es INE por la parte de enfrente, INE por la parte de atrás y ya te dice que firmes. Una que para mi firma. Y ya, ahora sí le doy guardar. Y ya le doy donde dice continuar. Y aquí ya está este, ya está el domicilio donde me va a llegar el canje. Me dice que tiene un costo de 90 pesos. Y ahora sí ya le doy donde dice canjear mis premios. Aceptar, ya dice que fue enviado. Ok, entonces ya que ya se haya terminado el proceso del canje, ahora sí le informo a mi distribuidora que ya está mi canje. Y ya le tienes que informar para que ella autorice el canje y se termine el proceso. Un máximo de, para los canjes que tienen costo de fleto, un máximo de 6 semanas tardan en llegar. Se puede llegar en 4, en 5, en 3, o sea, pero el máximo son como 6 semanas. Espero que les haya servido esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!